Y hola que tal amigos gamers como estan espero que esten de lo mejor y bueno chicos pues nada regreso no estoy muerto sigo vivo y regreso con un partido de seleccion amistoso para clasificar ya saben que vamos a seguir con eso Pero bueno ahorita les comento todo lo que quieran saber bueno todo lo que yo les voy a comentar esta vez toca Portugal contra Ecuador vamos de visitante recuerden que en el otro fuimos Estados Unidos contra no recuerdo bien pero fuimos Estados Unidos vamos a ponerle profesional 6 minutos me parecen bien y bueno pues pues nada vamos a darle ya saben que siempre estamos jugando en profesional Y bueno chicos pues antes de empezar el partido y cuando este el partido ya si empezando pues hoy no me voy a quedar calladito eh vamos a les voy a platicar de estos dos casi dos dos meses si no es que ya tres La forma en la porque he estado ausencia y también ya le voy a dar porque me van a saltar el tema del copyright así que vamos a darle Bueno chicos pues eh vamos a tondito Eh no la eh la manera porque eh estuve ausente lo que pasa es que no podía yo subir video por el tema este de de lo que vendría siendo eh la escuela ya saben exámenes trabajos proyectos Perdón tal estoy algo mal de la garganta y bueno pues eso eh no no podía yo subir video y cuando cuando tenía yo tiempo pues la verdad estaba ocupado y en otras cosas Y hubo un tiempo creo que 15 días dos o tres dos semanas me quedé sin internet eh y bueno por ese motivo pues tampoco he subido video y y ahí en la computadora tengo grabados Eh ya desde hace tiempo atrás desde que subí el último video de creo zona gamer tengo el video ahí grabado pero bueno pues eh voy a editar y renderizar y voy a subir Bueno voy a tratar de estar subiendo video ya más seguido eh no les prometo que uno dos tres videos a la semana al menos uno o dos pero voy a estar subiendo video espero que que lo entiendan que no pude subir video por Por un motivo que no o sea que no 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 es porque no quiera sino que por eso eh ahorita ya mis vacaciones ya terminaron estoy en bachillerato Terminaron la semana pasada que fue viernes bueno realmente fue jueves de la semana pasada hoy estamos a 16 de junio que este es el que estoy grabando este video Ustedes tal vez lo estarán viendo 17 18 o 19 pero bueno mis clases terminaron viernes que a ver que ya va a empezar el partido Terminaron a ver ahorita les sacamos terminaron viernes o jueves 11 perdón y bueno le voy a bajar esto por un tema este de la voz que si no me escucha bueno entonces terminaron el 11 mis clases y de ahí Estuve checándole para empezar a grabar o sea digo puta madre si o sea si ya hay cabrón he estado tanto tiempo He estado tanto tiempo sin subir video y Eh justamente ayer Oye cuantos tomos les dije A 16 ok justamente ayer 15 Eh grabé bueno no 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 grabé sino que descargué una intro eh Eh y la edité Y madre mía que se vienen los ecuatorianos Y bueno pues Nada Hay no menos La grabé Más que nada para aquellos que lleguen nuevos al canal Eh sepan más o menos el nombre Bueno de hecho no no es nada Así que digan oh puta madre que intro más cabrón Simplemente es es mi nombre es bueno es el nombre del canal Y pues si Es eso Eh fue eh no mamen que verga como dice eso Fue el no en un pequeño video que que bueno pues les invito a verlo está ahí en el canal Es video principal video marcado como por así decirlo Y nada pues eh ahí está chicos Entonces fue ayer que me tomé eh ese tiempo que no o sea ya no tenía nada que hacer Eh y pues pues como ya no tenía nada que hacer me puse puta madre a editar eso y lo subí De hecho ya tenía planeado hacerlo un poco más y quería yo un intro así como como algo de videojuegos y todo el pedo no Y me puse a buscar en youtube y había así para que tú hagas tu propia intro Pero la verdad me dio una pinche hueva que digo no es mejor la descargo Pero bueno chicos el motivo pues ya les comenté que no subí el video por el tema de la escuela y todo eso Y ahorita me fui reprobé creo una materia Creo si no me acuerdo bien El chiste es que reprobé lo que vendría siendo área matemática que en este caso es cálculo Eh pues tuve una calificación pues 5, 5 y 5 que son 3 unidades Bueno se tiene que juntar eh 18 puntos Obviamente no los junte y lo que se culerió No me quiso poner el 8 al final Pero bueno Ahí está ya no es cierto Son dos materes que también lo probé física Ahí sí me fue de la verga de hecho ya ni entraba Y bueno pues ya nada eso ya es personal Pero bueno eh perdón chicos Y también les agradezco a todos los que se han quedado en el canal Y todo este tiempo que no he subido video Eh creo que desde que no empecé a subir video Tenía yo 95 subs Y subió 2 subs Este tiempo que en serio no subí video El último que subí creo que fue el de Guayar Y bueno pues mierda Y pues ya nada Ya estoy otra vez aquí Perdón espero que Que vean otra vez mis videos Y nada Chicos pues Muchas gracias Pero bueno chicos pues Ya es ya otra vez Ahí está el gol Ay caray Pero bueno Nada Gracias a todos aquellos que Que no se fueron del canal Que siguen ahí Y la verdad es que también como soy partner de TGN Pues no no me quiero alejar De YouTube Ya de hecho estaba yo pensando Digo no pues ya no voy a poder subir un video Y esto y el otro Y nada Pues A fin de cuentas Pues dicen que es una Como sería Una compañía no Más La más buena de YouTube Que es TGN Y pues hace un tiempo Me uní a ella Y me aceptaron Y nada Pues ahí está Bueno ahí estamos El pirulete Pero bueno Puta madre con estas muellas Que no mames Nada otra vez Gracias Ya estamos de vuelta Ya saben También Quiero seguir con esta serie De Zona Gamer Con la serie De Ahí está Cabrón Como putas Y también Con lo Con el Net4Speed Que en verdad No me he olvidado Que más Estos partidos Y partidos amistosos De FIFA Estoy viendo El Geometry Dash No sé si Si lo vaya yo a subir o no Pero bueno Ahí está La verdad lo tengo ya No paso del segundo nivel Pero bueno Pues nada Vamos a jugarlo A ver si tengo tiempo Y nada pues Bueno de hecho Tiempo espero ya tener Pero espero Poder grabarlo Y todo el pedo Y también otros Jueguitos Que vea yo por ahí También me quiero comprar Otra PC O O simplemente El procesador Para no gastar tanto pedo La memoria Pues La tengo La memoria RAM Ay caray Se pasó bonito La memoria RAM La tengo Otra vez Seguido Y pues Ya nada Creo que Pregunte un procesador De I7 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 Como lo llames Está en 6 mil pesos La verdad No pregunté Que marca era Pero creo que Trabaja O es de No recuerdo Cuantos Núcleos Trabaja Creo que me dijo El equipo Que a los núcleos Y es de No No me acuerdo bien El chiste es que Era Era de 1.5 GHz Digo De 4 o 3.5 GHz Para que Pues me pueda correr Un juego Más o menos Bien También pues He estado pensando En Un Xbox Porque Tenía ya Chingo a su madre A su madre Y subir videos Pero bueno Eso ya Ya lo voy a ver Un poco más adelante Y nada Pues ahí Ya está Y pues Bueno chicos Aquí está el empate Aquí está el empate Nada Nada Bueno ya Pues ya Ya explique Y pues Ahora pues Nada Ya estamos Aquí Espero que se sigan Quedando Y más que nada Sigan No mames Que no se le fue Sigan llegando Ahí está Nuevos Nuevos chicos Al canal Cristiano Puto Cristiano Y allá Ahora sí Ya lo que vendría Siendo el primer Tiempo del partido Les comenté Lo que quería yo Comentarles Y si algo se me pasó Pues ya lo explicaré En otro video Y pues Ya nada Ahorita El segundo tiempo Del partido Voy a Ya meterme Al partido Y comentar Bien Como se debe Y si Otra cosa Es que No sé si Ya vieron Que ya Inició El E3 Que Motherfuckers Y bueno El E3 Juegos Juegos Fire 4 Hombre Lo mejor Lo mejor FIFA 16 PES 16 Perdón que estoy tomando algo Para la garganta Y bueno Juegos nuevos Pero bueno Ya Vamos a resumir El partido Que al minuto Bueno Esto no cuenta Bueno si cuenta Pero más adelante Bueno Al minuto 32 Vino el gol De Bruno Alves Por parte de Portugal Al minuto 35 Dizque una parada De El portero De ecuatoriano Al minuto 45 El fallo de Cristiano Ronaldo Que fue el Creo último Creo si Bueno vamos a darle Como pueden ver Pues ya les había yo mencionado Era en un partido pasado Estoy con FIFA 14 Actualizado Porque No la verdad La verdad Les voy a ser sincero No me gustó el FIFA 15 No sé por qué Pero no me llamó la atención La verdad Me quedo con FIFA 14 Hasta que salga FIFA 16 Vamos a ver que tal Pero no me gustó El FIFA 15 Así que Decidí actualizar El FIFA Para este FIFA Y nada Pues así estamos Y otros Me habían dicho Que tenía yo El FIFA 14 Porque no jugaba yo El Ultimate Team La verdad es que Tampoco me llama Así la atención Que Hombre Que digamos Así El Ultimate Team Cartas Y todo el pedo Ya saben que Para los que son Así nuevo Digo para los que ya son ¿Qué? Veteranos en el canal Bueno para los que ya están aquí Un buen tiempo Sabían que subía yo FIFA 14 Que es lo mismo Pero Como pueden ver Pues no No subí muchos videos De FIFA 14 Pues la verdad No me llamó mucho la atención Y Y Y Y Y Y Y no 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 me gustó Así que Lo dejé Como que este campo Se ve muy de la mierda Pero bueno Dejé el FIFA World Y De ese motivo No me gustó FIFA Digo el Ultimate Team No No me llama la atención Simplemente Yo O sea Yo tengo los juegos FIFA FIFA Este FIFA O todos los FIFA Ya sean comprados No No me Los tengo Porque así pasas Amistosos Torneos Modo carrera Etcétera Etcétera Y así Y ahí Pero ya no O sea Jugar en línea Y ese pedo No me llama mucho la atención Pero bueno chicos Pues ya Portugal Vamos ganando Vamos ganando 1-0 Ya saben que En el otro Puntos partidos De Estados Unidos Contra no sé quién Epa Igual ganamos Vámonos Vámonos Igual ganamos Digo el perdimos En el otro partido Pero bueno Este gol me gustó Vámonos Entonces Ahí estamos 2-0 Pero los ecuatorianos Para mí Que se van a quedar Fueras De lo que vendría siendo El torneo Dice que torneo Porque Madre es este pato Porque ya Vamos a clasificar O sea A ver si tengo La oportunidad De al final del video Pasarnos la tabla De cómo vamos En los partidos De clasificación Que vendrían siendo Estos amistosos Y nada Ya si Si lo tenemos así Pues ahí vamos Cristiano De mierdero Pues ya vamos A ver Cómo vamos A ir Y les voy a dejar Los resultados Así en pantalla Al último Del video Aquí O sea Por suerte Tengo Lo que vendría siendo Le tomé una foto A mi A mi libreta Donde había yo Apuntado Todos los partidos Los encuentros Por ese motivo De cómo vamos Y así Pero bueno Pues Ah Es más Algo Algo curioso Ese día Que digo No No he subido Un video Voy a subir Un pinche video Bueno Les explico Primero fue España contra Francia Ganó Francia Italia contra Inglaterra Ganó Inglaterra Brasil contra Holanda Goleó Brasil 5 a 1 Alemania contra Rusia Creo que pasó Rusia Colombia Estados Unidos Pasó Colombia Y ahorita estamos Ecuador contra Portugal Y luego Barquetín a México Y Paraguay Nueva Zelanda Entonces Les decía Estaba yo grabando el video Justamente O sea Este partido Y nada Lo estaba yo grabando Así Y pues Perdió Perdió O sea Íbamos perdiendo Ya lo estaba yo grabando Lo iba yo subir Y todo mi pelo Pero Cuando digo Puta madre Ya iba yo a editar el video Y digo Chingada madre ¿Por qué no se escucha mi voz? Y la puta madre Pues No había activado El pinche micrófono De mierda Nada más Escuchaba así El pinche partido Bien Y en los momentos Que me paraba yo Hacia comentar algo serio Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Ahorita No pues La tengo así ¿No? Suponemos así No estoy comentando esto Que el otro Que no se que Y que este Que el otro Y así Así nada más El pinche jugador Está parado solito Yo comentando Pero o sea Pues no se escuchaba Y digo Puta no Iba a tener cuenta Que lo subiera así Ahora que si no hubiera yo Subido O si no hubiera yo Así Hecho pausas en el juego Para comentar Lo hubiera yo subido Así Aunque Oh Pendejo Aunque no Aunque no No se escuchara mi voz Pero aún así No lo iba yo a subir Porque O sea no Pero bueno Ahora ya Espero que ya llegue Yo configurado bien El pendejo micrófono Y También otros No sé si habían visto Que tenía yo Tenía yo Unos audífonos Con micrófono Porque los switches Se escuchaba diferente El audio Y Y no me gustó Porque Tenía que pegarme Un puto micrófono Para poderles Comentar Y todo el pedo Pero no Pero no me gustó Vamos ganando Y nos pueden empatar Y yo todo le quería poner Siete minutotes Ay cabrón Ay cabrón Se te fue Pendejo Y pisa Y pisa Y pisa Y pisa Seguro Vale pendejo Pues ya va 82 el partido Ya casi Que tenemos El pase A A las eliminatorias Ya después Los madres Nada Pues ya después Este Con el partido Digo Con los clasificados Ya vamos A la tabla Digo Esa mamada El torneo Puta madre Pero saben algo A ver si se puede Porque no estoy Seguro si se pueda Clasificar a estos bueyes Igual y si Igual y si se puede Igual y si se puede No me haga mucho caso Creo que si se puede No mames Creo que si se puede Es que estoy aquí Jugando Y voy Ganando Chilena cabrón Bueno Creo que si se puede No me haga mucho caso Pero Si se puede Güey Así que Nada Fabio Cuentrao Cristiano Cristiano Para Raúl Meeres Raúl Puta madre Como se llama este güey Raúl Milidades Que ver A ver No se puede Donde así Pero bueno Este güey Siempre se avienta Será Y ganamos Clasificamos Bien Un gol de Bruno Alves Y otro de Miguel De Lones Miguel Chiquis Pero bueno Ahora si 2 a 0 Y Nada Pues Gracias Chicos Bueno Antes que nada Vamos a resumir El partido En modo ecuatoriano Se quedan Fuera del torneo Me da miedo Sobre esto del copyright Que me lo vaya a aventar Por la música de fondo Que ya me pasó En dos videos Y bueno Sin más Ni más Vámonos Minuto 32 Gol de Bruno Alves Sí Alves Sí Ajá Minuto 50 La parada De De nuestro portero Minuto 61 El gol De Bueno el segundo gol Que clavamos Y hasta ahí llega Bueno chicos Pues muchas gracias Por todo Espero que les haya gustado El video Comenten Ya saben Compartan Suscríbanse Compartan el video En Facebook Twitter Youtube Lo que sea Y nada Pues Así quedamos 2-0 Espero en el siguiente video Sonagamer Geometry Dash Otro video de estos La verdad no sé Así que gracias por todo Y Nos vemos En el siguiente Video ¡Suscríbete al canal!